oración al espíritu santo ven a mí espíritu santo espíritu de sabiduría dame mirada y oído interior para que no me apella las cosas materiales sino que busque siempre las realidades del espíritu ven a mí espíritu santo espíritu de amor haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad ven a mí espíritu santo espíritu de verdad concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud ven a mí espíritu santo agua viva que lanza a la vida eterna concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del padre en la vida y en la alegría sin fin divino padre eterno en nombre de jesucristo y por la intercesión de la santísima siempre virgen maría envía a mi corazón al espíritu santo ven espíritu santo a mi corazón y santificarlo ven padre de los pobres y alíviame ven luz de las mentes e ilumíname ven dulce huésped de los corazones y no te apartes de mí ven verdadero refrigerio de mi vida y renueva padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vida entre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén